Estamos en un momento clave en el ciclo de la producción de peras y manzanas, actividades del Valle del Río Negro. Tanto el gobernador como referentes políticos, como el senador Micheto, como el intendente, nos trajeron la inquietud y sobre todo acompañados por gran cantidad de productores de la zona que están teniendo dificultades desde el punto de vista de la comercialización de sus productos. Trabajando en conjunto, trabajando en diálogo, trabajando, escuchando a los productores, acompañando a los representantes, a las autoridades de la provincia, hemos tomado algunas medidas que están vinculadas con el Ministerio de Trabajo y que están vinculadas con el Ministerio de Agricultura. Básicamente es el funcionamiento de planes REPRO, alrededor de 4.000 planes REPRO, después si quieren algún pormenor se los puede dar el Ministro Tomada, y de un fondo rotatorio de 30 millones de pesos, 35 millones de pesos, que va a estar articulando el Ministerio de Agricultura con los municipios, con la provincia, para que llegue adecuada y rápidamente la ayuda de los productores. Sabemos que siempre hay un pedido un poco mayor de los productores, pero también que la responsabilidad del Gobierno es administrar para el conjunto de las actividades en la República Argentina y entonces, escuchando las solicitudes, bueno, hemos armado esta batería de medidas que van a poder acompañarnos en esta etapa. Hemos acordado poner en marcha el programa de REPRO, como hemos hecho otras veces en la provincia de Río Negro, en este caso específico, alcanza a 2.600 productores y a más de 4.000 trabajadores que van a acceder al cobro del REPRO de 600 pesos. Queremos señalar que este fuerte apoyo en dirección a la preservación y al mantenimiento del empleo, objetivo fundamental del Gobierno Nacional, un tema que ustedes saben que el REPRO nació esencialmente para trabajar sobre este tipo de situaciones críticas en defensa del empleo. No es un problema de ahora, es un problema que venimos trabajando en la dificultad de los productores. Suma más de 167 millones lo que se ha aportado entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo estos años. Además de este aporte, se ha hecho también el aporte adicional de la provincia de 2 millones de litros de gasoil y fondos contra el granizo, que constituye un total de asistencia. En esta coyuntura, en la charla con los dirigentes de los productores, hablábamos de un apoyo cercano a los 80 millones de pesos como intervención directa entre lo que hace la Nación más el aporte que hace la provincia. El Estado va a seguir poniendo el hombro al Estado Nacional. La Presidenta nos pidió, en cabeza del Ministro de Economía, que trabajemos en este tema y que encontremos una rápida respuesta, pero vamos a seguir trabajando en los próximos días y en las próximas semanas con el observatorio para determinar las verdaderas dificultades de este tránsito que tienen pequeños y medianos productores. Muchas gracias.